¿Qué son los datos que hemos conocido hoy del paro registrado? La situación que tenemos en el mercado de trabajo de este país y es la calidad del empleo. Sigue habiendo una contratación temporal enorme, de 100 contratos al 90% siguen siendo temporales, sigue habiendo una ausencia total de modelo industrial, la afiliación a la seguridad social se ha producido en construcción, en servicios, en hostelería, pero no hay una afiliación intensa en los sectores industriales o en los sectores de alto valor tecnológico. Y hay otro hecho muy grave como es la que sigue cayendo la cobertura de prestación por desempleo. De estar o de haber tenido un 78% al principio de la crisis estamos en un escaso 56% y esto significa que hay más de la mitad de los parados, 2.400.000 personas son parados de larga duración, que llevan más de dos años sin empleo, que han agotado sus prestaciones o que sigue habiendo en este país más de un millón hogares que no reciben ingresos laborales, igual que 600.000 personas que viven en estos hogares. Por tanto, creemos que detrás de las cifras hay que analizar claramente la falta de políticas activas de empleo, la falta de políticas industriales, de inversión, la falta de una reforma fiscal y en este sentido apelamos claramente a que haya una negociación colectiva que recupere el poder adquisitivo de los salarios, en concreto para que crezca la demanda y aumente el consumo y, por tanto, signifique también un tirón del crecimiento económico. Pensamos que se debe crear empleo estable y de calidad y no empleo temporal porque no deja de ser un hecho importante que hay que analizar. En estos momentos trabajamos menos horas que en el 2011, con lo cual, cuando se habla de creación de empleo, igual lo que hay es un reparto espureo de los puestos de trabajo. Y además, consecuencia de la reforma laboral, se ha producido también un trasvase de rentas de los trabajadores a las rentas del capital en este terreno. Pensamos, además, que urge y en este sentido criticamos la actitud del Partido Popular de utilizar tácticas marrulleras electorales, de ampliar los plazos para enmiendas para evitar precisamente la discusión de la propuesta de ley de una pensión o de una prestación de ingresos mínimos para todos los trabajadores y trabajadores que hoy no tienen empleo, consideramos que es urgente, igual que lo es, avanzar en un sistema de pensiones público solidario para todas las generaciones y, por tanto, para que haya un sistema público sano, tiene que haber empleo digno, salarios decentes y no lo que nos esconden o lo que nos enseñan tras las estadísticas las cifras del paro. ¡Gracias!